Quédate sentado Quédate sentado Quédate sentado Quédate sentado Quédate sentado Quédate sentado Que hoy me viene a pagar Con un aplauso Quédate sentado ¿Dónde estás? Que soy el eco Nada más De tu conciencia Soy como un contrato Que se archiva Una noche de debut Y despedida Voy a contar La historia De un cantante Entre el público vio A la que fue su amante Y le cantó Sin que nadie Que supiera Su propia decepción Su larga espera Debo aclarar Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia Es pura fantasía Ya me olvidé De ese cariño falso Que hoy me viene a pagar Con un aplauso Quédate sentado ¿Dónde estás? Que soy el eco Nada más De tu conciencia Soy como un contrato Que se archiva Una noche de debut Y despedida Soy como un contrato Que se archiva Una noche de debut Y despedida Estaba Un plato Especial Especial Especial